En Coahuayutla, guerrero, las cumbias son muy alegres En Coahuayutla, guerrero, las cumbias son muy alegres Y más si son tropicales, se destacan los placeres Y más si son tropicales, se destacan los placeres Yo siempre voy a los bailes, porque soy muy pachanguero Yo siempre voy a los bailes, porque soy muy pachanguero Y cuando hay algún concurso, siempre me apunto primero Y cuando hay algún concurso, siempre me apunto primero El ambiente de este baile, me lo dejan a mi cargo Porque sé que va a tocar, el conjunto de San Marco El ambiente de este baile, me lo dejan a mi cargo Porque sé que va a tocar, el burroja de San Marco Yo ya no quiero, yo ya no quiero Que me cobran la ambición, que me siento, que me siento Tropical de corazón, yo ya no quiero, yo ya no quiero Que me cobran la ambición, que me siento, que me siento Tropical de corazón Rascale duro culo Bacaño Si porque he visto de gala Piensan que traigo dinero Si porque he visto de gala Piensan que traigo dinero Pues no están equivocados Gastar es lo que no quiero Pues no están equivocados Gastar es lo que no quiero El ambiente de este baile Me lo dejan a mi cargo Porque sé que va a tocar El conjunto de San Marcos El ambiente de este baile Me lo dejan a mi cargo Porque sé que va a tocar El burroja de San Marcos Yo ya lo quiero Que me cobren la ambición ¿Por qué me siento? Tropical de corazón Ya lo quiero Que me cobren la ambición ¿Por qué me siento? Tropical de corazón Gracias por ver el video